Bueno, mi experiencia en este retiro ha sido muy bonita ya que he aprendido bastantes cosas, se han hecho actividades muy bonitas, yo pensaba que iba a ser puro rezar, ha sido algo muy entretenido, se hacen cosas que uno no hace normalmente, sales de tu vida cotidiana y más que todo es acercarse más a Dios y también convivir con personas que tú piensas, no, esas personas son aburridas, pero puro porque se la pasan en la iglesia, pero no, en verdad ellos sí encuentran lo divertido, es como ser joven, cristiano al mismo tiempo, igual las personas que son ya mayores también son bastante divertidas y es algo muy bonito, es una bonita experiencia.